La noche del pasado domingo 2 de agosto, las llamas consumieron gran parte de la ex fábrica de baterías Récord, ubicada en San Juan Opico, Departamento de la Libertad. Preliminarmente, el director del Cuerpo de Bomberos dijo que tienen sospechas de que el voraz incendio no fue accidental. Hemos hecho una evaluación y creemos que prácticamente alguien se ha involucrado para poder darle fuego. Por el momento no tenemos todavía indicios, no hay testigos, pero la cantidad de material que se encontraba, que eran plásticos, que eran prácticamente las cajas que servían para lo que eran las baterías, son las que en realidad se convirtieron en el combustible propicio para este incendio que causó prácticamente la destrucción completa de todo lo que fue la nave. Por el momento, como repito, no hemos encontrado a nadie en el lugar, pero por las circunstancias y la estructura que estamos viendo, perimetralmente hay demasiados agujeros, roturas, entonces es probable que alguien ingresa a esos lugares y por ahí inició lo que es el fuego. Al lugar también se hicieron presentes el ministro de Gobernación Mario Durán, quien informó que se había decretado alerta roja en la zona del incendio. Vamos a estar evaluando la situación y vamos a estar tomando muestras también del ambiente y de la tierra con el Ministerio de Medio Ambiente, es decir, esto es un trabajo integrado, la situación que se presentó aquí es bastante complicada, obviamente por el nivel de toxicidad que se puede presentar a la población salvadoreña, pero lo bueno es que trabajamos de inmediato, lo hicimos de manera integrada, el presidente giró las instrucciones correctas, se hizo una alerta roja en el lugar, por lo tanto nosotros hemos tomado control de toda la situación. Por su parte, el ministro de Defensa dijo que fue necesaria la evacuación de las familias que se encontraban en el perímetro donde se decretó el estado de emergencia. Han sido evacuadas cinco familias, que son las familias que están cercanas, están dentro del perímetro de 500 metros, se han ido, han decidido irse a donde parientes, pero les hemos estado dando el transporte, también ya está coordinada a proporcionales el día de mañana el señor ministro de salud hará, tomará pruebas, hay algunas personas que están tomando medicamentos, él estuvo con ellos y se están llevando a ese lugar y también está habilitado por parte del gobierno la ENA para poder ser evacuados allá a las personas que no tengan algún pariente donde irse y la Fuerza Armada ha coordonado el lugar, está proporcionándole la seguridad a sus viviendas. Bomberos de El Salvador informó que fue hasta horas de la madrugada de este lunes 3 de agosto que lograron controlar el incendio en su totalidad. Informó para la prensagrafica.com Melvin Alas